Música Cuanto te quiero morena mía Eres mi estrella, mi amanecer Cuando en ti pienso sufro la herida De amarte siempre mi dulce bien Cuanto te quiero he comprendido Que tus miradas dicen que sí Sé que tu almita ya es el sonido De aquella frase de amor feliz Nuestros amores saben la dicha De las alombra sal de despertar Por eso haría con sus caricias Contra la brisa de la rabá Música Cuanto te quiero morena mía Y bajo el cielo de mi ilusión Cuanto en ti pienso halló la dicha Mi flor morena, mi obstinación Música Cuanto te quiero morena mía Eres mi estrella, mi amanecer Cuando en ti pienso sufro la herida La amarte siempre mi dulce bien Cuanto te quiero he comprendido Que tus miradas dicen que sí Sé que tu almita ya es el cenido De aquella frase de amor feliz Nuestros amores saben la dicha De las alombra sal de despertar Por eso haría con sus caricias Contra la brisa de la rabá Música Cuanto te quiero morena mía Y bajo el cielo de mi ilusión Cuando yo pienso halló la dicha Mi flor morena mía obstinación Mi flor morena mía obstinación Mi flor morena mía obstinación Música Música